Hola, hola, ¿qué tal? Te habla Gabriel Sambre y estoy muy feliz de enseñarte en este video una fase súper importante a la hora de hacer un balayage y es esa fase que te ayuda a crear una degradación en los tonos y sobre todo a darle ese look tan natural a las mechas cuando borras las líneas de demarcación que te deja la decoloración. Y este es el falso crecimiento. Una vez que tu cabello ya está listo para lavar, obviamente tienes que preparar el cabello con el champú no metal equalizer. Luego tienes que aplicar el Deep Reconstruction para devolverle la elasticidad natural del cabello y luego vamos a prepararlo para esta fase que es la que te voy a enseñar. Y en este caso tienes que tener a la mano tres productos esenciales que es lo que te ayuda y lo que te voy a estar mostrando para lograr este efecto que estamos buscando. Primero, los lípidos. El segundo, el Protein. Y el tercer producto, el Deluxe Prime. Una vez que el cabello ya se encuentra desenredado, le vamos a aplicar la combinación de los lípidos con el Protein. Ambos le vamos a colocar un solo pump y luego esta combinación se la vamos a colocar donde están todas las mechas o el cabello que está recientemente decolorado. Una vez que ya está esto aplicado, le vamos a aplicar por consiguiente el Deluxe Prime en todo el cabello, especialmente en la raíz, en donde está lo más cercano del cabello que está decolorado. Una vez que esto ya está listo, vamos a asegurarnos con un peine de desenredar a que todo el cabello tenga el producto correcto, la cantidad correcta de producto. Y ya con esto vamos a empezar el proceso del falso crecimiento. Aquí ya lo tenemos listo y ahora lo vamos a dividir en las siguientes secciones. Primero, vamos a hacer un triángulo de la parte del contorno para separarlo, que es lo primero. Segundo, vamos a dejar los laterales separados y por último, vamos a hacer un cuadrante en la parte de atrás. Ahora es el momento de aplicar el color justamente en el falso crecimiento. Que vamos siempre a generar la fórmula de acuerdo a la base natural de la clienta con la cual estás trabajando. Por lo general, los colores que siempre se van a usar son 5, 6 o 7. Si tienes una altura 4, una altura 3, trabaja con 5. Si tienes una altura 5 o 6, puedes trabajar con una combinación de ambos colores. Y si tienes una base natural altura 6, te recomiendo que trabajes en tonos 6 y 7. Así de esta manera, vamos a empezar a aplicarlo. Y el día de hoy, como pueden ver, estoy trabajando con una base 6. Por lo tanto, hemos decidido aplicarle un 7.0 natural semipermanente de larga duración con peróxido de volumen 6. Ahora vamos a proceder a aplicárselo de atrás hacia arriba, desde la nuca hacia la corona. Luego nos vamos en los laterales y por último, aplicamos el contorno. ¡Suscríbete al canal! Bueno, como has visto, ya empecé a aplicarlo y parte de esta aplicación es que cada vez que sacas una sección que vas a pintar, la vas a peinar sin tocar el color que se encuentra en la parte de abajo. Esto va a asegurarme que el cabello no tenga ningún tipo de nudo, que el cabello esté perfectamente desenredado. Así no tenemos problema a la hora de peinar el color y tener que pasar por una situación de manchar el cabello como tal. La aplicación consiste en la siguiente manera. Vamos a aplicar un poco de color en la brocha. La brocha que recomiendo es la más delgada en sus cerdas. Es súper importante para no traer contigo exceso de producto. Con esto es suficiente. La vamos a aplicar desde la raíz y la vamos a llevar suavemente hasta donde comienzan las mechas. De esta manera vamos a ir aplicando sección por sección y como dije anteriormente, lo vamos a hacer desde la nuca hasta la corona y así voy sacando línea por línea hasta terminar la sección de la parte de atrás. Una vez que ya termines la parte de atrás, ahora vamos a trabajar ambos laterales. La manera como lo hacemos es vamos a aplicarlo de la misma manera de cómo fue hecha la técnica. Vamos a comenzar desde el contorno lateral en diagonal siguiendo la línea natural del crecimiento de su cabello y así sucesivamente lo vamos a llevar hasta la línea del centro. Igual voy a repetir del otro lado. ¡Suscríbete al canal! Y por último, como te había mencionado anteriormente, ahora vamos a hacer ese triangulito del contorno porque el propósito de hacerlo de esta manera es que realmente lo que menos debe llevar tiempo en exposición de el color que se está haciendo aplicado es el contorno para que te quede lo más claro posible. Entonces ahora lo vamos a traer todo hacia adelante. Tienes que asegurarte principalmente que el cabello se encuentre empapado, húmedo, que se encuentre bien húmedo, que es súper importante. Si aplicas un color en cabello que está seco, lo más probable es que se te termine manchando el cabello. Por lo tanto, vamos a sacar la primera sección hacia adelante. Te aseguras de solamente aplicar en el área que necesitas aplicar y recuerda, no exceso de producto. Súper importante. Esto lo vamos a hacer de adelante hacia atrás. Una vez que ya hayas aplicado todo el color, a partir de este momento hay que dejarle 10 minutos de pose. Sí, así como lo escuchas, pon el cronómetro, ponle 10 minutos y espérate a que realmente cumplan los 10 minutos para empezar a barrer el color y empezar a crear el efecto. El color necesita su tiempo de pose para que realmente haga el efecto que tiene que hacer. Eso es lo primero. Una de las grandes dudas que siempre me preguntan en las clases es Gabriel, ¿qué pasa si en vez de aplicarle el Deluxe Wine le aplicamos agua? Es importante saber que antes de aplicar el color, si le colocas agua, no pasa nada, lo vas a mantener húmedo. Pero ¿qué pasa si le colocas agua ya cuando el color está puesto en el cabello? Vas a detener el proceso del color. Por lo tanto, el agua lo puedes aplicar antes de aplicar el color y el Deluxe Prime, siempre que una vez ya tengas el color puesto en el cabello, es el que vas a usar para mantenerlo húmedo y para barrer el color. Mientras estamos esperando estos 10 minutos, voy a aprovechar para darte algunas respuestas, algunas de las dudas que tienen los colegas siempre que me preguntan cuando hago mis clases presenciales. Y es, Gabriel, siempre que aplico el color del falso crecimiento, cuando pongo el color y lo barro, se me oscurece o se me mancha. Bueno, si te pasa esto es porque no estás protegiendo el color que está decolorado. Y es precisamente el por qué usé ambos productos antes de aplicar el color. Porque esto me hace una especie de película alrededor de la hebra capilar que hace que no penetre el color como tal. Más importante, lo hidrata y lo repara mientras estamos en el proceso del falso crecimiento, que son aproximadamente 20, 25 o 30 minutos. Y bueno, ahora como ya vieron, pasaron los primeros 10 minutos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la primera fase de barriga de color. Y es súper importante tener en cuenta que tienes que tener 3 cosas importantísimas que no te pueden faltar. La primera, el Deluxe Prime, que es el producto que te va a ayudar a diluir el color y ayudar a arrastrarlo a través de todo el cabello sin que se te manche. Para que no se te manche el cabello ni se te oscurezca. Esa es la primera. La segunda, obviamente, el peine de cola, que es el que te va a ayudar a separar. Y lo último, y creo que es lo más importante, tu cepillo, el cepillo especial para barrer el color. Este cepillo, miren, miren de quién es la marca. ¡Ajá! Ahí está. Es de mi propia marca diseñada por mí. Y justamente dentro de muy poco lo vas a poder tener accesible a ti para que lo puedas comprar. En eso estamos trabajando. Ya faltan muy pocos días para que lo anunciemos. Y, obviamente, si estás viendo este video y te provoca comprarlo, lo vas a poder conseguir en la descripción de este video. Allí lo vas a poder tener solo para ti. ¿Cómo vamos a trabajar con esto? Muy sencillo. Miren, primero que nada, vamos a ir comenzando de la misma manera de cómo fue aplicado el color desde la parte de la nuca hasta la corona, luego los laterales. Y por último, vamos a hacer la parte de frente. Bueno, como puedes ver, mira que saqué la línea completa y luego le aplico el Deluxe Prime en todo lo que es la raíz y parte de lo que es la transición. Una vez que esto ya está aplicado, vamos a proseguir con este cepillo y vamos a arrastrar el color. Si se pueden fijar, mirense cómo ya empieza a borrar todas las líneas de demarcación de las mechas y vamos a darle ese look muy natural. ¿Por qué? ¿Por qué se diseña este cepillo especial para barrer? Si se fijan, aquí adentro hay tres tipos de largos de cerdas. Está el cortico, el mediano y el largo. Con esas tres, cuando se barre el color simultáneamente, te va a dar diferente degradación de tono y hace que te rompa cualquier línea, cualquier marca que puedas arrastrar el color. Además, el material no permite que se acumule como tal el tinte dentro de las cerdas y no deja que te acumule tampoco color en el cabello. Por eso que es tan importante usar un cepillo como este a la hora de barrer el color. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya hice la parte de atrás, ahora los laterales y por último voy a hacerle el triángulo del frente que es lo que menos tiempo debe tener en exposición el color. Y esta fue la última parte que trabajé y ahora hay que volver a dejar 10 minutos más para que haga su proceso de borrar las líneas y darle ese color perfecto al falso crecimiento. Un detalle súper importante para que lo tengas en cuenta es que debes obviamente advertir a tu clienta que en este proceso, durante todo lo que tenga que ella esperar, tanto los primeros 10 minutos como los segundos 10 minutos, ella no se puede tocar el cabello, es natural que la persona le pueda molestar un poco el cabello que le queda en la cara y se quiera recoger el cabello hacia un lado o quiera hablar por teléfono como tal. En ese momento queda totalmente prohibido cualquier manipulación que tenga con su cabello porque tenemos trabajando tinte alrededor y esto lo puede manchar. Tengan claro siempre de darle esa advertencia a tu clienta. Ahora ya pasaron los próximos 10 minutos y ahora la vamos a enjuagar, no a lavar, a enjuagar para aplicarle el matiz final y luego ver el resultado. Y ahora te voy a demostrar por qué el falso crecimiento es tan importante. Aquí puedes ver el hermoso resultado donde no queda ninguna línea de demarcación y obviamente se borra todas esas cositas que te pueden quedar a la hora de decorar. Entre tú y yo, no hagas ningún baliage sin haber hecho esta fase del falso crecimiento porque es lo único que te puede dar un resultado perfecto, óptimo y pasar tu baliage al próximo nivel. Ya sabes lo que tienes que hacer de ahora en adelante seguir compartiendo todos los videos, comentando y si tienes alguna pregunta, por supuesto, déjamela aquí en los comentarios y todo el equipo de nosotros te vamos a contestar con todo el amor del mundo. Un beso gigante para todos y nos vemos en el próximo video. ¿Suscríbete al canal?